La Catedral de Valencia acoge la exposición Cáliz de la Pasión, organizada por el Centro Español de Sindonología con la colaboración del Cabildo Catedralicio. El objetivo de la exposición es enmarcar el santo cáliz en el contexto de lo que fue la Pasión de Cristo y dar una visión general de los instrumentos usados en la Pasión y las reliquias relacionadas con Jesucristo. El Cardenal Cañizares inauguró y bendijo esta muestra que aseguró nos abre a la esperanza. Esta exposición abre a la esperanza, la esperanza de un Dios que está con nosotros y por nosotros, que solidariza con todos, singularmente, con los más desgraciados, con los que han sido víctimas de la violencia y de la injusticia, de la mentira y que ha vencido a la muerte, esa violencia y esa justicia y esa mentira que rodea el mundo de los hombres. Una exposición que también fue presentada en rueda de prensa a los medios de comunicación en la que el presidente del Centro Español de Sindonología, Jorge Manuel Rodríguez, subrayó que no somos conscientes de la importancia de Valencia desde el punto de vista de la Iglesia. No somos conscientes de que Valencia, desde el punto de vista de la Iglesia, se ha colocado al mismo nivel que Roma y Jerusalén y Santiago de Compostela, que eran los tres lugares donde había años santos a perpetuidad. Que Valencia se ha convertido en un foco de peregrinación, se quiera o no, y sería estupendo que así, en la medida en que nosotros podamos colaborar, pues estaremos encantados de hacerlo. Por su parte, José Verdeguer, responsable del Patrimonio Histórico Artístico de la Catedral, subrayó que la muestra es de gran sencillez, pero también de un gran calado, porque nunca antes se ha hecho algo parecido en Valencia, y agradeció al Centro Español de Sindonología el trabajo realizado. Estamos muy contentos en la Catedral de esta exposición. Damos las gracias al Centro Español de Sindonología. Esta exposición nos parece que, en su sencillez, pues tiene un gran calado. No se ha hecho nunca en Valencia algo igual. En su intervención, el canónigo celador del Santo Caliz, Álvaro Almenar, hizo hincapié en el esfuerzo sencillo y pedagógico realizado en la muestra e invitó a todos los valencianos y peregrinos a visitarla para aprender y disfrutar de esta catequesis pedagógica. Hay condensada mucha información en todos estos paneles, por eso invitamos que al que tenga tiempo y ganas, aparte se ha hecho un tamaño para que se pueda leer bien, pueda leerlo y disfrutar de toda esta catequesis pedagógica de lo que significa el Santo Caliz, la Eucaristía y el contexto que hemos repetido. La exposición de entrada libre e instalada en la nave lateral izquierda del aseo, junto al acceso a la Torre del Miguelete, consta de 14 paneles explicativos, la mitad de ellos referentes al Santo Caliz de la Última Cena, que se venera en la Catedral y la Pascua Judía, y los otros siete sobre otras reliquias relacionadas con la Pasión de Cristo. Además, una vitrina contiene réplicas de algunos de los instrumentos utilizados en la Pasión. Entre las piezas de la exposición destaca la imagen yacente a tamaño natural de Jesucristo, obra del escultor sevillano Juan Manuel Miñarro, que muestra todas las características que se ven en la Sábana Santa de Turín y que ha sido cedida por el Museo de la Pasión de Cabra de Córdoba. Otra pieza clave de la exposición es la reproducción de la Sábana Santa, que según los expertos es la mejor que hay en todo el mundo, así como del Santo Sudario de Oviedo, una de las reliquias más importantes de España que se estudia desde hace más de 30 años y de la que se puede afirmar que todas las heridas del rostro que cubrió coinciden con las que muestra la Sábana Santa, por lo que se concluye que ambas telas cubrieron la misma cabeza. La muestra también nos desvela curiosidades acerca de la cruz de la cruz con una réplica de madera de tamaño natural que permite hacerse una idea de cómo fue realmente su altura, más allá de las representaciones artísticas que conocemos de la crucifixión.